¿Qué son las prótesis adaptativas motivas? Pues tiene este microchip que nos va a dar en un futuro dato muy interesante acerca del estado de las prótesis. Y son prótesis que a la gente le gusta mucho de aspecto porque son muy bonitas. Este es Merilau que es la textura nano texturada. Es una marca registrada de motiva. Podéis ver este color azulado que tienen que no es frecuente verlo en las prótesis. Y es debido a una de las capas que están envolviendo la silicona que es precisamente para que no se produzcan escapes de la silicona. Este tono azulado, esa capa de barrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!